ah 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 yo 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 vienen todos los raperos siempre los llevan todos de acá a la cima cada vez se va rastrando con todo el estilo son invitas de la cima la voz con el puerto que fue contarte por allá por encima no es malo que tu es que vení para partirte toda acá en Argentina llevo los dos para hacerlo tranquilos y no soy pulseche pero la banda para tocar dos modos muy buenos y me lo sé yo es castellano mira quien tenemos del somo se acuerda de Gaborreche y el es la versión valladoresca de mi amiguito Larcano yo esa amiguita Larcano puede levantarse yo ni vende con cosas solamente que puede importarse ella mano la mano de toda la gente para levantarse cuando yo diga que no quiero los pasadores y quiero la fea contra el cálcer llego en estiro cada vez que vengo por eso dejo en torno extraño voy lavando a la banda hablando un modo muy bueno que parte de abajo así my brother la misma palabra va así yo 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 traigo rap pongo play por eso es que se afina cada vez que rima el pibe representa el rap también esta el skate me levanta la mochila y el pibe disfrutando se toma una semena yo yo rapeando con estilo ceder y neita rapeando con el flow rima se leita flow de verdad que de playback ey hermano ahí esta la tabla vete al playback sabe muy bien que tengo flow firme mando en el aire que estoy no voy a irme body flow la rompe no te hablas de golpes la carpeta es de los mc que quieren competirme rapeando el flow antes de irme levanta el celulares y el chip no me sirve rapeando con estilo suena húmedo ey despues que alguna llame pasa el lume por allá levanta el bach el colifrote canta y cante la palabra que te traigo si saco todo el estiraje que la que cuando se la tomé laublica música escucha la institucción no corte Macedo Mostrarles que si se quiere hay una salida Deja de herida, insanao, pero no se olvida De mano, una lección, un drama, feliz y desida La movida no es cambiarse La movida es conocerte, valorarse, respetarse y repetirse ¡Cuántas mujeres hay hoy en la casa! Estamos como iguales, ¿no? Quiero contarles que hay una enlace